2 19 minutos en Colombia 14 horas 19 minutos el ejército nacional para muchos colombianos es el glorioso ejército de nuestra patria el ejército nacional tiene sin lugar a dudas una serie de actividades y una serie de propuestas para que muchos jóvenes colombianos ingresen y formen parte de ese glorioso ejército nacional el ejército colombiano es uno de los más reconocidos en el mundo y la formación de los futuros comandantes del ejército nacional ha sido clave en este reconocimiento no formamos solamente un militar como tal sino formamos un ser humano con unas grandes disposiciones a servirle al pueblo colombiano un semillero de profesionales que se forman año tras año en la escuela militar José María Córdoba una institución de gran reconocimiento a nivel internacional me siento orgullosa y agradecida con mi institución por haberme permitido tan grandiosa oportunidad de viajar al exterior y de esta manera capacitarme en diferentes modalidades que tienen los diferentes ejércitos alrededor del mundo claro, ejércitos del mundo como los de Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y otros llegan a capacitarse en la escuela militar y los de Colombia pueden ir a sus países cualquiera de nuestros estudiantes de la escuela militar puede aplicar a las comisiones el proceso parte de la carta de invitación que nos llega del país amigo países aliados que admiran la infraestructura, el trato, el bienestar y la exigencia militar y académica con la que cuenta esta institución educativa permitiendo a sus estudiantes abrir puertas para participar en misiones internacionales a futuro en el país no hay ninguna institución que tenga la capacidad de internacionalización que tiene mi escuela militar una institución educativa en la que miles de colombianos y extranjeros han escogido como elección de vida con la misma institución educativa muchas gracias entonces todo el año es te 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 Gracias por ver el video